Bien, hola a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas a este último y sexto módulo de nuestro curso online Guardianes del Planeta a los Derechos de los Pueblos Indígenas. El objetivo de este último módulo es conocer cuáles son los desafíos que actualmente enfrentan los pueblos indígenas y cuáles son sus logros. El objetivo de este último módulo es conocer cuáles son los desafíos que actualmente enfrentan las poblaciones indígenas y cuáles son sus logros tras muchos años de lucha por el reconocimiento de sus derechos. Bien, comencemos. El rumbo que está tomando gran parte del planeta por culpa de la globalización y la vorágine en la que muchos países están inmersos, la extracción de los recursos naturales está siendo descontrolada y está empeorando los sistemas terrestres y los ecosistemas a pasos agigantados. Como es obvio, las poblaciones originarias también se ven afectadas por el impacto de este nuevo panorama, lo que les lleva a enfrentarse a desafíos o problemáticas que nunca antes habían experimentado. Bien, el primer desafío en concreto que vamos a tratar es la expulsión y despojo de sus tierras. Lo primero que diremos a este respecto es que el derecho internacional actualmente reconoce los derechos de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus tierras y la prohibición de reubicar a los pueblos indígenas sin una consulta libre, previa e informada y sin recibir una indemnización adecuada a cambio. Por ello, la declaración de los pueblos indígenas en su artículo 19 exige que los estados permitan un proceso de consulta y participación antes de la adopción y aplicación de medidas legislativas o administrativas que afecten a este tipo de población. Como por ejemplo puede ser el desplazamiento de los pueblos indígenas hacia otro territorio o la realización de proyectos en territorio indígena. Sin embargo, sabemos que los pueblos originarios desde el inicio de la época colonial han sido despojados y arrancados de sus tierras debido a diversas causas discriminatorias, conflictos armados, temas económicos con fines de explotación de sus tierras, entre otras cosas. Y a pesar de que estos derechos sobre las tierras han sido legislados, la realidad es que muy pocos países lo reconocen de facto y aquellos que sí que lo hacen se demoran en otorgárselos o archivan los procedimientos cuando los dirigentes o las políticas cambian. Bien, las tierras de los indígenas son objeto de explotación debido a que la mayoría de las fuentes de... Bien, las tierras indígenas son objeto de explotación ya que la mayoría de las fuentes no explotadas de los recursos minerales y forestales como ríos, combustibles fósiles y fuentes de energía renovables se encuentran dentro de este territorio indígena. Las consecuencias de las actividades privadas como por ejemplo la minería, la extracción petrolera o la tala de árboles ha provocado unos impactos muy negativos sobre estas comunidades y amenazan su supervivencia cultural y física. Bien, entre las muchas actividades y proyectos que se desarrollan en territorio indígena es de destacar las iniciativas de preservación y protección de determinadas zonas para calificarlas como áreas protegidas o parques naturales ya que ha supuesto la desposesión en reasentamiento de pueblos originarios expulsados de sus tierras siendo acusados de que sus prácticas eran, sus modos de vida eran incompatibles con el ejercicio de la conservación de esas áreas. A este respecto, Amnistía Internacional nos recuerda el caso de Nepal que como consecuencia de estas políticas de conservación en los últimos años ha habido desalojos forzosos de decenas de miles de personas de sus tierras originarias de las que dependen para su supervivencia. Además, estas actividades han venido de la mano de detenciones arbitrarias torturas e incluso homicidios. Otro caso que podemos destacar es el caso del estado de Mato Grosso que es la región de Brasil donde se cultiva más soja en el que se han destruido 1.180 kilómetros cuadrados de selva entre los años 2009 y 2019. Esta explotación está orientada al desarrollo de otras materias primas agrícolas o para abastecer al ganado de alimento. En concreto, esta materia se suele enviar a Reino Unido o a España con este fin. Y es de destacar que la mayoría de esta tala era ilegal. Bien, por último, debemos recordar que el derecho de los pueblos originarios a sus tierras es esencial para la realización de todos sus derechos humanos incluido su derecho a la vida. Bien, otro de los desafíos que enfrentan las poblaciones indígenas es su derecho a... Bien, otro de los desafíos que enfrentan las poblaciones indígenas es la negación de su derecho a la libre determinación. Es uno de los derechos más importantes para estos pueblos y la mayoría de los problemas que enfrentan estas comunidades radican en el poco respeto que hay por este derecho. Los pueblos originarios antes de la colonización ya poseían sus propias estructuras de gobierno de representación de administración de justicia se organizaban política económica y socialmente sin embargo, desde la época colonial hay una gran presión y amenazan sin embargo, desde la época colonial existe sin embargo, desde la época colonial ha existido una gran presión y una gran amenaza a su libre determinación lo que ha provocado que disminuya su capacidad para autodeterminarse libremente. Bien, si nos centramos en un ámbito sociocultural el siguiente problema al que se enfrentan estas poblaciones es el riesgo y la amenaza de que sus culturas e idiomas acaben desapareciendo. Bien, en el mundo se hablan unas 7.000 lenguas y se calcula que unas 6.700 lenguas son originarias. Además, estos pueblos constituyen la mayor parte de la diversidad cultural de todo el planeta contando con unas 5.000 culturas originarias distintas. Sin embargo todas las políticas discriminatorias el racismo y las asimilaciones forzosas a las culturas nacionales han supuesto una gran amenaza para la supervivencia de estas culturas. Como consecuencia de todas estas cosas cada dos semanas desaparece una lengua indígena y se calcula que podrían llegar a extinguirse hasta 3.000 si no se actúa de inmediato. Por otro lado otro de los problemas que enfrentan y que les supone muchos obstáculos a estas poblaciones es el racismo y la discriminación. Como bien sabemos la colonización de los territorios indígenas desde el siglo XV han consistido como bien sabemos la colonización de territorios indígenas desde el siglo XV consistió en manifestaciones extremas de racismo materializándose como bien sabemos la colonización de territorios indígenas desde el siglo XV consistió en manifestaciones extremas de racismo materializándose en por ejemplo Matanza traslados forzosos guerras fallecimientos por enfermedades y por inanición entre otras muchas cosas en la actualidad sigue existiendo esta discriminación y racismo heredados de la época colombia por ejemplo las poblaciones originarias sufren discriminación por el simple hecho de presentarse como miembros de pueblos indígenas esto afecta a su derecho a la educación a la atención sanitaria a la vivienda y amenaza a su supervivencia cultural es de destacar que también esta marginación histórica y cultural viola de igual forma su derecho a la es de destacar que esta marginación histórica y cultural viola de igual forma su derecho a la espiritualidad ahora todo este racismo se instaura en todas las ahora todo este racismo sistémico y discriminación se instaura en todas las estructuras de los países y por todo esto los estados y las autoridades son responsables de muchas de las acciones racistas y discriminatorias hacia estos pueblos por ejemplo cuando la policía les realiza interrogatorios frecuentes e innecesarios cuando los profesores son condescendientes con los niños y las niñas indígenas cuando los sistemas legales nacionales son discriminatorios o cuando se dan agresiones físicas asesinatos violaciones intimidaciones entre otras cosas bien en cuanto a bien también los pueblos indígenas se deben enfrentar a muchos problemas de salud la situación de exclusión la situación de exclusión marginación y pobreza tiene impactos muy negativos sobre la salud de estos pueblos indígenas en concreto se calcula que el 50% de los adultos indígenas padece diabetes tipo 2 y tienen una esperanza 20 años menor que aquellos habitantes no indígenas además enfermedades por ejemplo como la tuberculosis que en mayor medida ataca a las poblaciones más pobres tiene gran fuerza entre las poblaciones indígenas además de todo esto las personas indígenas no pueden acceder a los servicios médicos y a los medicamentos y tienen barreras culturales debido a su lengua o su lejanía por otra parte las actividades extractivas de minerales o petrolíferas o madereras por otra parte las actividades con fines económicos que se realizan en territorio indígena también suponen un gran impacto sobre la salud indígena así por ejemplo ocurre con las actividades mineras amazónicas en la comunidad Aikofan de Sinangoe en Ecuador o los Yanomamis en Brasil y Venezuela donde el mercurio utilizado en el proceso minero provoca graves problemas de salud entre los pueblos indígenas ya que contamina sus tierras y pasa a formar parte de su cadena alimentaria El último de los desafíos que hablaremos es todos los problemas que en cuanto al último desafío que hablaremos son en cuanto a los últimos desafíos que hablaremos son los problemas ambientales que se encuentran los en cuanto a los últimos desafíos en cuanto a los últimos desafíos que hablaremos son todos aquellos relacionados con el entorno natural El propio cambio climático y al que no han contribuido afecta considerablemente a estas poblaciones indígenas por ejemplo el impredecible clima causa un peligro constante para aquellas comunidades que dependen de la naturaleza Los aumentos de fenómenos meteorológicos extremos dejan a su paso escenarios devastadores a los que los pueblos indígenas deben hacer frente y deben adaptarse a ellos Bien El propio cambio climático y al que no han contribuido afecta considerablemente a estas poblaciones indígenas Por ejemplo el impredecible clima causa un peligro constante para aquellas comunidades que dependen de la naturaleza ya que por ejemplo el impredecible clima por ejemplo el impredecible clima causa un peligro constante para aquellas comunidades que dependen de la naturaleza Por otra parte también el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos deja a su paso escenarios devastadores a los que los pueblos indígenas deben hacer frente y deben adaptarse Estos desastres naturales estos desastres naturales relacionados con el clima han sido la principal causa de la inseguridad alimentaria e hídrica de los pueblos originarios Por último después de haber visto algunos de los problemas que enfrentan hablaremos de algunos de los logros que han conseguido por último después de haber visto algunos de los problemas que enfrentan podemos por último después de haber visto algunos de los problemas que enfrentan destacaremos algunos de los logros que, por último, después de haber visto algunos de los problemas que enfrentan, hablaremos sobre algunos de los logros que han conseguido. Bien, es de destacar cuando en la cumbre del clima celebrada el año pasado en Glasgow, más conocida como la COP26, se logró un acuerdo histórico que pone en el centro a los pueblos originarios como guardianes de los bosques. A través de este nuevo acuerdo se han destinado 1.400 millones de euros a los pueblos indígenas por su papel como protectores del territorio y por su lucha contra el cambio climático. Por su parte, por ejemplo, en Chile, que los indígenas llevan años reclamando que, por su parte, por ejemplo, en Chile, en 2021, se logró un hito histórico para los indígenas de Chile porque por primera vez estos obtuvieron 17 de los 155 escaños de la Asamblea Constituyente. Por otra parte, es de destacar la sentencia histórica del Tribunal de Medio Ambiente y Tierras de Kenia, en Meru, por la que se declararon irregulares e ilegales los títulos de propiedad en los territorios donde se estaba desarrollando un proyecto de energía eólica en el lago Turkana. Desde mucho tiempo atrás, las poblaciones originarias de esta zona venían afirmando que este proyecto no cumplía con los protocolos adecuados y que ellos tampoco habían recibido las compensaciones justas. Y bueno, estos son solo algunos de los logros que estas comunidades indígenas han conseguido, pero aún siguen luchando por un mayor reconocimiento y respeto por sus derechos. Bien, para acabar, me gustaría dar las gracias por la participación en estos seis módulos de nuestro curso Guardianes del Planeta y espero que hayáis disfrutado y aprendido con nosotros.